Hola Peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Recién Evil 6 Si, con Ada Wong vamos a hacernos el Roa tu 100 Como siempre les digo, en estos Roa tu 100 lo que van a saber son muchos palos Claro que nunca quiero coger y partir uno de los cristales Es decir, hacerlo con el tiempo predeterminado, pero no, es muy poquito Mínimo, suelo partir un cristal e intentaré no usar las medicinas Lo cual es prácticamente imposible y al final siempre lo acabo haciendo, si no casi siempre Aquí me ven, combo de 7, de 8 y como digo, en estos vídeos siempre verán 100 mínimo Nada, estamos aquí, venga Ada, vamos a elegirte porque he elegido a ella y en este mapa Porque es que simplemente llevando la ballesta en un lugar tan estrechito La ballesta puede darle a dos enemigos a la vez y la verdad es que es una gozada Así que nada, y también con las patadas a los Chuck Norris que nos lanza la angelita La verdad es que podemos quitarnos a muchos rivales a la vez Como nos hagamos una buena jugada Si me ven, cuidado, algunos de los llavos estos de Nahombrela no vean como son Ya me verán pasarlo mal, pero no se preocupen que el combo no peligra Si, como siempre me gusta decir cuerpo a cuerpo que es lo que a mi más me gusta Y liarse a palo con todos ellos Si, la verdad es que así de paso también nos hacemos muchos puntitos para la hora de comprar habilidades y demás Y la verdad es una gozada, ahí tenéis una granada, a ver cuantos morís Uuuu, así me gusta que hagáis muchos muertos Uuuu, se me había olvidado recargar la dichosa ballesta No, 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 que no quiero perder el combo, no quiero perder el combo, veréis Toma, aquí otros pocos de palos No vean muchos aquí tumbados y voy a dejar otra granada de regalo Antes tampoco usaba yo granadas ni demás Pero digo, esto, lo de la granada me hace la vida muy, muy fácil Ya mismo estarán llegando las palomitas explosivas Como a mi me gusta decirles, uh, quieto Ufa, bueno, al final me ha acabado pillando Pero nada, me contraataco desde el suelo Y si, estos son, estos enemigos son los llavos Pero lo dicho, de nea ombrella La verdad es que son enemigos más terribles que los zombies La verdad es que si, un poquillo más duros Pero tampoco hay que temerles tanto Pero tampoco se queden dormidos, esa es la cosa Bien, ya vienen las palomitas explosivas Como a mi me gusta decirles Explotan y bum Así me gusta, que me quiten unos pocos de en medio Me den puntos para los combos Y me den de todo, bien, bien Siempre que veo un bichito de estos se me alegra el día Porque sé que si cuando explota llega mucha gente cerca Me va a hacer subir el combo Venga, venga, explota ahí Bien, palomita explosiva Que acaba explotando de otra vez a los compañeros Y ahora aquí Uyuyuy, un bicho de estos de roca La verdad es que sí, tiene mucha gracia Pero en la aventura no vea como son, eh señores Uyuyuy, ese llavo me ha salvado casi De estar a punto de perder el combo No vea como me he ocupado del espécimen este No vea cuanta palomita hay ahí Venga, venga, venga Bum, 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 bum Toma, toma, toma No vea, festival de tripas De perros y de ponis Todo saliendo volando Ya llega una de esas polillas Que me va a hacer pasarlo más mal La verdad es que me lo hizo pasar mal Digo, no, me va a volver a estropear el combo Ya que esta clase de enemigos Me lo ha hecho estropear más de una vez Quita, bicho Nada, uff Menos mal que este estaba ya dañado de antes Venga, venga, venga Que me queda poco para hacerme el 100 83 No, no quiero darle a más a los cristales Quiero que estos sean vídeos rápidos Que se vean palos, tiros y cosas así De manera intensa No quiero quedarse Que se queden dormidos ustedes 86 Muy bien, cuidado Que no me pesque otra vez Un dichoso bicho de esos Que es que los odio Dios, adiós Esto tened mucho cuidado también Porque la verdad es que también Son muy, muy, muy peligrosos Venga, voy a lanzar una granadita ahí Ya creo que me van a dar esta gente los 100 Uy, 96 Patada a los Chupnorris Unos pocos quitados de en medio Uy, 99 Me quedan 20 segundos Más que de sobra Yo solo quiero 100 Y estupendo Combo de 100 superado Me haré el combo así más largo Ya queda poco de vídeo Ya queda poco de todo Quedan 8 segundos La verdad es que no No creo que los supere ya Uf, bueno 101 Tiro las granadas Porque para qué las voy a tener Y se acabó Ahí me tienen Roast to 100 Conada One Conseguido Aquí en Fuego Líquido La verdad es que sí Conseguido la categoría S Y miren qué cantidad de puntos Y he hecho lo que vengo a decir siempre En toda la clase de vídeos estos Un combo de 100 O más Bueno, como siempre les digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Gracias 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 Gracias.